Presidente, gracias, un saludo al Pleno Legislativo. Sumarnos, Presidente, a la petición del Diputado Lorenzo Rivas que este dictamen mejor regrese a la Comisión para más estudios. Los señores microempresarios de PICAPS vinieron a que se les autorizara que sus líneas pudieran ser avaladas por el BMT para el traspaso. No vinieron a pedir exoneración del pago de las especies fiscales que se pagan en Certracen. Como trampa, le colocaron a algunos colegas y lo dijeron allá en el Pleno que no se cobrara. Únicamente estaban pidiendo, reitero, que procedieran sus traspasos. Así que muy atinadamente, sumarme a la petición del Diputado Lorenzo Rivas que el dictamen regrese a la Comisión para un mayor análisis. Gracias, Presidente.